Por el mango, la sartén por el mango Lo que te gusta en tu cocina es algo especial Es antojarte, es picar aquí y mezclar allá Es revolver, es calentar, es hacer algo sin igual Compartir con tu familia y que sepan que tú tienes que la tienes La sartén por el mango, la sartén por el mango Hola, hola, bienvenidos. Empieza la sartén por el mango y esta es la hora deliciosa Deli, deli ¿Sí o no? Deli, deli Y aquí está una invitada, ustedes saben que adoramos Hacía rato no grabábamos y hoy te digo que estoy feliz de tenerte acá Mariana Arango, nuestra chef invitada de hoy Estoy pescada Muy bien, así, pescada, pescada Mariana, pero hoy traes una receta muy, muy rica Venimos para una semana muy, muy importante que es la semana de madres Las mamacitas, súper importante Entonces, ¿qué has planeado para hoy? Bueno, yo pensé en cosas fáciles Ustedes saben que a mí no me gusta complicarle la vida a todo el mundo Me gusta, me gusta que todo sea fácil de conseguir Que sea de un buen precio Porque ustedes saben que el día de la madre Necesitamos plata para darle un regalo chévere a la mamá Pero también necesitamos que rinda Sí Y que sea fácil de hacer Entonces, la propuesta, miren qué original Este pollo es un pollo cheverongo Cheverongo Con cereales coquetos Van a ver qué receta tan rica y tan original como todo lo que hace Mariana Arango Aquí están los ingredientes para este pollo coqueto Vamos a necesitar primero para la salmuera Necesitamos también romero Unas seis ramas de romero Media barra de mantequilla Listo Entonces, el pollo Bueno, no Por aquí tenemos un chico Que lo vamos a tocar mucho Pero es porque lo vamos a tocar para un súper resultado Vamos a hacer un pollo que no tiene hueso Y lo vamos a hacer mucho más bonito de lo normal Entonces, para la receta vamos a hacer una salmuera ¿Qué hace la salmuera? La salmuera lo que hace es que guarda el jugo y ayuda a salar el pollo Para esa receta solamente necesitamos una cucharada de limón De... ¡Ay, mami, limón! ¡Ay! De sal, una de azúcar y tres litros de agua Entonces vamos a revolver muy bien el agua con la sal y con el azúcar Y vamos a echar nuestra belleza ahí Más o menos entre dos, tres horas Lo sacamos y vamos a ver cómo lo vamos a arreglar Entonces tú le retiraste la mitad de las alitas Por estética y pelaste el huesito para que quede bien Pelo el huesito y miren cómo se ve bonito Hermoso Se ve bonito Entonces ahora vamos a hacer el proceso con este muslito Que es el mismo proceso que vamos a hacer acá y acá Lo único que le vamos a retirar es esta parte Como acá Para mejor dicho, como dicen por ahí, por acá lo vamos a cortar Ah, listo, por acá Por acá Ok Y con eso hacemos un fondo de pollo o vamos guardando las alitas para que hagamos unas alitas Para que hubo alguna cosita fácil Listo Bueno, entonces lo pueden hacer con cuchillo, lo pueden hacer con tijera Yo en este momento voy a cortar el pollo por la mitad Como suena de bueno, no Ay, qué es cruje, delicioso Cruje Es que usar una tijera es lo más rico del mundo Con razón uno se mantenía que... Trasquilado chiquito A mí, o sea, yo me mantenía... Ustedes no se alcanzan a imaginar Con la capul, qué... Feliz jugando peluquería Yo empezaba un pedacito Un pedacito Un pedacito Un pedacito Un pedacito Un pedacito es más largo que el otro Voy en pareja Un pedacito No, es que un pedacito es poquito Un diagonal Yo me hice de todo Yo hasta una vez con la cuchilla de afeitar de mi papá Me afeité la cara Y dejémoslo ahí Bueno, entonces acá con la ayuda de un cuchillo Les voy a mostrar cómo hacemos este proceso Porque es que ustedes no se alcanzan a imaginar Cómo es de bonito Yo aquí me puse unos guantecitos Porque me encanta trabajar de guantecitos Y sobre todo cuando voy a hacer este tipo de cosas Porque o si no, quedo oliendo a pollo todo el día Entonces no puedo... Verdad que sí Sobar el marido para que me regalo bueno del día de la madre ¿Qué tal? ¿Sí o no? Ah, estos son los días de contemplar el marido Bueno, entonces por acá tenemos como unas cositas Como muy maluquitas Listo Bueno, entonces miren que acá tenemos esta parte del pollo Esto suena buenísimo A mí me encanta Traqueador El traquetonguis El traquetonguis del... No les dé susto No se vayan a empanicar Recuerden que este video lo pueden volver a ver Para que vuelvan otra vez con esto Entonces miren que aquí le quedó este pedacito Que yo cojo el amigo Y le empiezo a quitar esto así Miren qué fácil Ah, sale con más facilidad Salen súper fácil Si no les queda tan limpio Ya cuando esté calientico Ya se lo pueden quitar Pero lo importante es que le dejen ese huesito súper limpio Entonces así no queda como cuando uno hace el pollo entero que se recoge Claro, se va a recoger Es que ustedes no se imaginan Apenas que esto listo Ya todas van a querer hacer este tipo de pollo Tú lo vas a obesar por completo Sí Pero no se vayan a morir del susto Porque vamos a hacerlo fácil Listo Entonces miren acá retiramos esto Ya tenemos el amigo acá Quédese quieto Quédese quieto Quédese quieto bien juicioso Yo lo voy a volver a coger Es que a veces uno no sabe por dónde coger estos animales Entonces lo más importante es que toda la piel quede buena Porque entonces la piel es la que nos va a permitir que todo el pollo nos quede rico Porque es que el pollo sin piel Sí, yo sé La piel tiene colesterol La piel yo no sé qué Pero la piel también ayuda a que el sabor Total El sabor a que quede crocante, rico Sí o no Además no es para todos los días Esto es un plato especial No, un día a las demás pues se lo quitan Bueno, entonces miren acá este huesito Mírenlo acá de dónde sale ¿Ese es el del deseo? No, el del deseo es otro Ah, usted tiene muchas ganas del del deseo ¿Usted qué está deseando? Díganos la verdad Muchas cosas, en realidad muchas Entonces aquí vamos empezando a descubrir que está el hueso del contramuslo Entonces lo vamos a soltar desde acá Miren cómo va, miren cómo se va destapando, se va destapando No hay que hacerle ni siquiera fuerza O sea, la piel del pollo en realidad El mismo, el mismo, el mismo se va yendo solito Entonces por acá le vamos a hacer como un cortecito Como por donde está el tendón del contramuslo Por donde está, miren acá, muy bien Miren aquí salió Y raspa el huesito Para que no se nos vaya a dañar ahora Porque ese huesito ahorita lo vamos a quitar Pero es más fácil hacerlo de esta manera Miren que aquí va quedando todo el costillar, toda esta parte Que no oculta el pánico No, y también El cuerito no lo has cortado No lo he cortado ese cuero, nos tiene que quedar tal cual Entonces miren acá, que aquí ya vamos descubriendo el huesito que nos lleva a la pechuga Y no lo vamos a quitar porque ese nos va a hacer ver más bonito todo el pollo Entonces miren acá, ya vamos muy fácil por este lado Vamos a repetir el procedimiento por el otro lado Y al regreso continuamos Vas a hacer exactamente lo mismo por el otro lado Todo lo mismo por el otro lado Listo, ya volvemos Bueno, han visto que es un proceso de paciencia y de cuidado Vamos a poner el proceso a través de nuestros canales de YouTube también Para que lo tengan bien presente cada que lo necesiten Terminas de huesar y conservas los huesos de las alitas y los del muslo Los del muslo Listo Miren como queda el paciente Aquí lo pueden ver abierto, aquí quedan todos los huesos Entonces los pueden guardar para un caldo Entonces ya lo que vamos a hacer, vamos a hacer el aderezo Que es el más fácil del mundo Tiene aquí el tomillo Paprika Jugo de limón Es que uno de guantes Mostaza Pero si es mejor para poder manipular Pues mejor para poder manipular el pollo Quedan oliendo a pollo todo el día Entonces después los poños no se les acercan Es que si ves Bueno, aquí está el jugo de la naranja con la ralladura Tú me ayudas a echar sal y pimienta, por favor Aquí tenemos un poco de pasta de ajo Si no tienen pasta de ajo, vamos a hacerlo con ajo normal picado ¿Qué tanta sal? Bastante, como si no hubiera un mañana Ok Miren acá, a mí me fascina esa frase Como si no hubiera un mañana Y la mostaza que se había como desmayado acá Yo creo que ella vio el paciente y le dio algo O sea, ella dijo, no, yo no quiero Buena cantidad de pimienta también Como si no hubiera un mañana Sí, como si no hubiera un mañana Es que la pimienta lo que hace es que refuerza los sabores Qué rico No es que sea picante, no es que sea nada Esto huele delicioso Y tiene un color hermoso No, y el pollo queda divino Entonces lo que vamos a hacer es que lo vamos a mandar a nadar Entonces aquí, miren que ese marinado le queda espectacular Entonces en este marinado lo podemos dejar entre una y dos horas Para que coja bien un buen sabor O un día para otro todavía mucho mejor Entonces aquí les vamos a mostrar Qué vamos a hacer antes de hornear Entonces voy a sacar aquí el paciente Porque le vamos a hacer una última cosa Vamos a prender el fogón Vamos a calentar la sartén Listo No me ayudas por favor De una Vamos a volver a sacar el paciente Y miren acá Este es el del ala Y este es el muslo Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a volver a cerrar el pollo Lo vamos a volver a cerrar Miren como queda hermoso Y vamos a coger unos palillos Y con los palillos le vamos a amarrar la piel Que, ay que yo quiero entonces mejor hacerle, coserlo, cosalo Pero yo no me imagino uno pues como cosiéndolo No, qué pereza La capotera, más fácil así No, la capotera Esto es más fácil, ustedes no se preocupen Unos palillitos gruesos Unos palillitos gruesos Se puede rellenar O sea, si uno lo podría rellenar Podría rellenarlo, hacerle una farsa Es que esto le sirve para muchas cosas Yo por eso también escojo las recetas Porque me gusta que la misma receta le sirva para varias cosas Listo Bueno, entonces aquí lo estoy terminando yo de poner Y cómo va esa sartén Va, calentando Perfecto Eso tiene que estar más caliente que yo en un baile Muy bien ¿Ustedes imaginan eso? Eso es mucho, ¿no? Eso es mucho Mucho, eso es mucho Entonces mientras de esto Vamos a poner al amigo ahí Sí Y esto se nos va Se va a lavar Porque ya manipulamos pollo Ya sabemos que aquí puede haber bacterias Que no queremos que contaminen el resto Y no queremos ese montón de cosas Sartén muy caliente Demasiado caliente Listo Y voy a buscar por aquí Otra cuchara Y voy a derretir la mantequilla Yo voy a guardar la mitad de la mantequilla Para Para ponérsela al pollo cuando la vaya Cuando lo vaya a poner en el horno Entonces acá Vamos a poner unas ramas de romero Porque esa mantequilla que tenemos ahí Tiene que saber súper bueno Delicioso Muy rico Delicioso Entonces las vamos a destruir ahí La misma mantequilla Va a coger ese sabor Y vamos a poner Nuestro paciente ¿Te ayudo? Voy contigo Solamente ¿Listo? Una, dos y tres Y este juguito marinado Te quedas herviendo Lo reservamos Lo que podemos hacer después Es como una salsita con él Entonces miren el paciente Yo voy a lavar las manos Tendrían que sentir el olor De la mantequilla Con el romero Esto es absolutamente Delicioso Y tienes el horno Ya también precalentado El horno precalentado Y lo que voy a hacer Es que con la misma mantequilla Voy mojando La piel del pollo por arriba Esto se llama anapar Y eso ayuda Da un resultado Da un resultado divino Y miren que bonito Y lo más bonito Va a ser cuando el pollo Este listo Vamos a dejar que él Se nos dore un poquito No demasiado Vamos a dejarlo Un segundito más Luego lo llevas a la fuente Lo vamos a llevar al horno Pero le vamos a hacer Una cosita más Vamos a poner Los ajos y los limones Y un poquitico más de romero En la misma sartén Y miren que son recetas Supremamente fáciles Así No hay que hacer Absolutamente nada más En la misma fuente del horno Limones en la mitad Estos ajos partidos a la mitad Esto lo que va a pasar Es que esos ajos Se nos van a poner suaves Entonces podemos hervir Los ajos en la misma fuente Y puede ser muy chévere Porque quedan como cremositos Por acá No importa en desorden No se preocupen Entonces vamos a ver Una pinza Esta es la mejor compañía Que yo he visto Vamos a revisar Ya es momento De que De golpear nuestro paciente Esto huele delicioso Miren que belleza Que hermosura No le pongamos Ni que era nombre El paciente Para que no le de pesar Después comernos O si uno tiene como Rabiesita con alguien Le pone el nombre Bueno Voy a poner un poco más De mantequilla En la sartén En la sartén No En la fuente de hornear Y vamos a poner un poco más Y vamos a dejar que nuestro paciente Se termine como de Llorar un poquito Para llevarlo al horno Para llevarlo al horno Mientras podemos ir adelantando Los ingredientes De los cereales Coquetos Para que vayan Tomando nota de ellos O aquí ya están listas O aquí ya están listas Para servir Miren esta belleza Y le vamos a echar Todo a la mantequilla Encima Por Dios Y al horno El horno a 200 grados centígrados O si no A 380 Lo vamos a dejar ahí Por media hora Y vamos a tener El pollo más rico del mundo Mariana Te voy a decir Que tienes a mucha gente enamorada A estas sartén ¡Qué rico! Dicen Esta mujer cocina Como los dioses ¿Qué es eso tan delicioso? A mí me va a durar mucho El matrimonio Es que así dura Así dura, claro Sí, es que a mí Todas las señoras Las señoras más viejitas Siempre dicen Uno maneja a los hombres Con la comida Y es cierto Se pone una a ver y sí La mejor manera Y otras cositas Veamos entonces Estos son los ingredientes Para los cereales coquetos Una taza de garbanzos Una taza de rizoni Media taza de quinoa negra Un chorrito de vino Dos cucharadas de mantequilla Dos cucharadas de arándano Necesitamos también Una cucharada de vinagre Dos cucharadas de salsa inglesa Media cucharada de miel Una o dos cucharadas De aceite de oliva Adicionalmente necesitamos Eneldo Cebollín Y tomates cherry Partidos en mitades Y al regresar de la pausa Volvemos con María Narango Y sus recetas Y estas propuestas Tan ricas que tiene Para celebrar el Día de la Madre Aquí en La Sartén por el Mango La Sartén por el Mango La Sartén por el Mango Muy bien Para los cereales coquetos Ya tienes cocinados Y aquí continuamos en compañía de María Narango Los garbanzos, el rizoni y la quinoa Sí, ¿verdad? Entonces aquí lo que tengo yo Es los arándanos con matequilla Con la salsa inglesa Con el vinagre Con el vino Y con el aceite de olivas Aquí le acabé de echar Sal Vamos a echar pimienta Bueno, y sacamos el pollo Durante la pausa Sí, sacamos el amigo del pollo Miren Ay, qué hermosura Ese sí quedó tal cual Divino Bueno, entonces vamos a echar El rizoni Que se acuerdan que hicimos un programa Con este ingrediente Que es una... Parece arroz, pero es pasta Es delicioso y rinde muchísimo La quinoa morada Y los garbanzos Entonces lo vamos aquí a saltear Entonces vamos a dejar Mientras que esto se nos va como Absorbiendo el fuego Entonces vamos a arreglar nuestro pollo Entonces vamos a coger a nuestro amigo Sí Yo voy a coger por aquí ¿Piensas qué necesitas? Ok Y lo vamos a sacar Aquel que no cocine con las manos Fue porque no cocinó Entonces vamos a ver Cómo queda este pollo de bonito Y lo vamos a empezar a emplatar Entonces vamos a cortar por acá Por el hueso del muslo Miren cómo queda Vamos a coger el otro muslo Le vamos a hacer lo mismo Miren cómo queda Vamos a empezar por acá Miren la pechuga Esto huele delicioso Sí Es que este método es divino Para hacer pollo Vamos a coger la pechuga Miren qué tan bonita Aquí tengo el contramuslo Vamos a hacer el mismo proceso Por este lado Contramuslo, pechuga Muslo Y vamos a acomodarlo Bonito Acá En el plato de servir Miren qué Es súper bonito Vamos a poner por acá esta Vamos a pararlo Un muslo por acá El otro por acá Que se vea como desorganizadito Pero bonito Yo creo que este nos para mejor por acá Y este por acá Uy qué lindo Ve este Este más no se me quiere acomodar Si ves No es que él sabe lo que le espera Él sabe lo que le espera Está tratando de volarse desde hace rato Pero no ha podido Desde hace rato Vamos a poner este por acá Y vamos a coger Una de las cosas Que pusimos acá en la sartén El ajo El ajo En mitad Desde el ajo lo pones con cáscara Con cáscara y todo Es que lo rico y lo morbosito acá Es el ajo Entonces vamos a poner esto Vamos a poner los limones Le vamos de pronto aquí a dar una estripadita Se lo vamos a poner por aquí Se ve lindo Ustedes notó lo perfecto Es tan divino Vamos a poner María, ¿eso lo dejo acá todavía? ¿Al fuego está bien o te ayudo? Ya lo vamos a organizar Listo Y voy a quitar esto Vamos a poner por aquí en otro lado Ok Para tener espacio Saco esto también Este ya Miren qué bonito como se ve En este punto Los arándanos le dan un color divino Por eso yo decía Este fue como Este es el coqueto No, es el pollo Ese es el coqueto Ya se me olvidó El pollo cheverón Bueno, el pollo cheverón Y los cereales son coquetos Y a esto le vamos a agregar los tomates Miren qué fácil es Ya fuera del fuego Fuera del fuego Porque no queremos que se nos cocinen demasiado Solamente que reciban como un toquecito de calor Miren qué montón de colores tan lindos Vamos a echar el cebollín Vamos a echar el eneldo Miren los colores O sea, es impresionante Qué lindo Mariana, esta receta va a estar En muchas casas En muchas casas Yo diría Yo diría Pero para que la puedan hacer Y tomen el paso a paso Los ingredientes Lo vamos a poner obviamente En nuestras redes En el Facebook La Sartén por el Mango Le dan click en me gusta Si no lo han hecho Nos pueden comentar Mandar mensajes En este día de la madre Ay sí, qué lindo Y pues lo encuentran ahí La Sartén por el Mango También si quieren encontrarlo Con todo el proceso Lo van a encontrar en mi página www.lucerovilchescocina.com Y obviamente si lo quieren volver a ver A través de los canales de YouTube De Tele Antioquia Y de Lucero Vilches Cocina Bueno miren qué belleza Yo soy de las que digo Que la comida bonita No necesita mucho Para quedar bonito Sino un poquitico De alguna cosita Le ponemos esta ramita acá Aquí tenemos el acompañamiento Aquí tenemos el pollo Le podemos agregar Otras ramitas de romero Bien coquetas para que Y miren cómo queda Mari tú eres mamá Día de la madre Dos hijos tienes Dos hijos Dos hijos Nada más y nada menos Feliz día de la madre Que celebre mucho Para ti también Que celebre muchos regalos Mentira Choque esos cinco Que nos lleven el desayuno a la cama Yo sí creería Que el desayuno sí Uy sí Y regalitos Después de que uno le haga esto Claro que le dan a uno Regalitos Choque esos cinco Eso Súper A ustedes lo que siempre les digo Que cocinen muy rico Que coman delicioso Que compartan con los suyos Y saben que esta semana es especial Para todas las madres Un muy pero muy feliz día Feliz día de la madre Para todas Gracias Música 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 Por el mango, la sartén por el mango Lo que te gusta en tu cocina es algo especial Es antojarte, es picar aquí, mezclar allá Es revolver, es calentar, es hacer algo sin igual Compartir con tu familia y que sepan que tú tienes, que la tienes La sartén por el mango, la sartén por el mango Les cuento que nuestra invitada de hoy, Mariana Arango Tiene una empresa que es Mariana Cocina Soul Para cuando no quieran cocinar, la cocina congelada más rica del mundo Aquí les dejo el teléfono, 320-671-2507 Pero además, si necesitan clases, asesorías Para montajes de cartas para el restaurante Mariana Arango es la persona indicada Aquí les dejo los datos, en Facebook la encuentran como Mariana Arango Y en Instagram como Mariana Cocina Soul La sartén por el mango